¡Suscríbete al canal! Ahora, guardar el orden no implica que vos podés hacer cualquier cosa, aun cuando del otro lado vos tenías terroristas y que estaban haciendo desastres y que no pelean acorde a las reglas militares, porque esa es la verdad, porque pelean sucio, eso aun así a vos no te da derecho a excederte en la forma en la cual combatís. Porque el Estado pierde la superioridad moral que tiene que tener, por algo tiene el monopolio de la fuerza. Exactamente. Entonces, digamos, vos... Pero tu compañera de fórmula es una revisionista de los 70. No, a ver, te pido por favor que no mientas sobre, digamos, Victoria. Eso lo puede explicar ella. No, interpreto no miento. No, 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 pero Rolando, o sea, la visión que tiene Victoria... No toda la interpretación diferente a la tuya es una mentira, Javier. No, 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 es... No, pero sí yo sé lo que dice Victoria y es exactamente lo mismo que digo yo. Lo que ella dice es que no solo hubo víctimas de un lado, hubo víctimas también del otro lado. Y lo que ella dice es, así como fueron reconocidas las víctimas, ¿sí?, del lado de los terroristas, por abusos del ejercicio de los militares, también hubo delitos de lesa humanidad desde los terroristas y hay víctimas que son víctimas de los terroristas y que esas víctimas tienen tanto derecho a ser reconocidas como las otras. La definición de lesa humanidad tiene que ver con la participación del Estado. A mí me parece que Dios, o sea, bueno, Dios, me parece... Como había un Estado de derecho alterado, no es lo que consideran los tribunales internacionales. A ver, yo te puedo decir que en ese punto, mira, yo el otro día en el acto de la AMIA, en la previa, estuve con el presidente de AMIA y estuvimos charlando y una de las cosas en las que yo me comprometí con él es avanzar en todos los que son temas de terrorismo. Es decir, es cierto que hay un vacío y hay un hueco ahí que no está bien resuelto y que hay que trabajar. Y yo propuse, no solo que fui el único precandidato a presidente que estuvo presente, y que soy el único que tiene un compromiso cierto con la comunidad, sino que además, digamos, tengo el compromiso de trabajar en esos temas también. O sea, no es que... De vuelta, yo entiendo, digamos, los errores que ocurrieron, o sea, y entonces, acorde a las reglas que tenía en ese momento, se juzga. En el caso de AMIA hubo encubrimiento, no errores. Además, no, bueno.